Aplausos Nosotros somos en este momento el frente, los que estamos dando la cara, pero en realidad lo que he podido aprender y era lo que más me ha resonado en todos estos meses de trabajo es que todos estamos conectados. Tenemos cuatro grandes salas acá, la indumentaria, la retroalidad, la industria textil en el Perú y el cambio climático. Podrían ser cosas que las hablamos por separado, no tendrían ningún sentido, sin embargo tienen totalmente sentido esta noche. Y lo que quisiera transmitir es que no solamente es esta noche, en este momento estamos nosotros, repito, dando la cara, pero estamos conectados en todo el universo. Y lo que deseamos es que podamos transmitirles y podamos inspirar lo que nosotros hemos podido vivir a través de esta fiesta. Hemos conocido el significado a profundidad de la palabra devoción. Son millones de devotos que han pasado a lo largo de más de 500 años. Devoción lo entiendo ahora como una fuerza superior en la cual te diluyes sin preguntar absolutamente nada más. Porque no tienes nada más que preguntar, ni ansías ninguna respuesta más. Entonces llegar a ese momento te lo dan estos espacios. Hemos ido conectando a través de los meses con innumerables personas y todas han sido gentiles, abiertas, generosas. Siempre hemos estado con ese deseo de ser aprendices, eternos aprendices para recibir de tanta gente brillante, como considero que somos todos acá, brillantes, porque proyectamos algo hermoso y también se deja proyectar. Queremos reconocernos en ustedes y que ustedes se reconozcan en nosotros. Coyuriti es traerlo acá a Lima porque nosotros mismos no conocemos mucho acerca de nuestra fiesta. Y está conectado un glaciar en Suiza como un glaciar en el Perú, como un glaciar en tantas partes del mundo. Solo que en Perú tenemos una particular manera de darle gracias al universo. Los últimos tiempos nos hablan de cambio climático. Hemos vuelto a ver a la naturaleza con preocupación porque nos está estallando en la cara la realidad. Sin embargo, nuestros antepasados peruanos siempre lo tuvieron sumamente claro. Ellos estaban diluidos permanentemente con el universo y con la naturaleza. El apu de las nieves era una de sus formas. Tenemos tanto que aprender de ellos. Tenemos tanto que aprender de todos nosotros. Porque lo que encontramos es grandeza en todos. Yo creo que lo que ha sucedido, lo que les cuento, es un poco producto de lo que deben de haber escuchado de las neuronas, espejo. Cuando tú ves a los demás en su grandeza y te dejas sorprender cosas fantásticas. Es difícil decirle todo. En un momento pensás, ¿qué cosa digo? Bueno, lo que salga. Lo que salga. Yo espero que todas las imágenes, las fotos, los videos, la energía que se ve acá le diga a ustedes algo que les impacte. Porque acá quien nos impacte y nos habla de manera diferente. Solamente les quiero contar el momento, creo, de tantos momentos maravillosos que hemos vivido. Y uno de ellos fue viajar en enero con todo el equipo, con el embajador, con Martín, al Nevado, con Cerce, con todo el equipo de Pusco también. Yo soy productora de eventos, formo profesión y eso es mi pasión. Y siempre estamos todos organizaditos, ¿no? Resulta que cuando llegamos al Nevado y al Santuario, siempre me dicen, dijo, va a ser muy difícil, no siempre se puede, de repente ustedes van a abrir. No solamente se abrieron las puertas del Santuario, se abrió la luz, porque enero siempre es lluvioso, cerrado. Se abrió la luz para hacerle tomar las fotos. Nos pusieron música. Pudimos ver al Señor de Coyote cerca. Y es más, nos abrieron la puerta para entrar por la parte de atrás. Nosotros lo vimos así. Y en ese instante me quedé absolutamente muda. Muda, muda. Yo no tenía nada que decir, organizarnos. Es una sensación indescriptible. No tenía nada que decir, no tenía nada que preguntar, no tenía nada que organizar. Era solamente decir... Las lágrimas me corrían de la emoción que sentía, pero no son lágrimas de pena, son lágrimas de plenitud. Es tal belleza y comprendí que todo el sentimiento que se debe recoger de las miles y millones a través de 500 años de almas que han pasado por ahí, de botas, sintiéndose parte del universo, es una energía impactante, que solamente se puede vivir. Acaban a sentir esas sensaciones, porque estoy segura de que estas energías se multiplican. Ese es mi momento más impresionante. El silencio profundo y el solo sentimiento de lo que significa todo el mundo de la cosmovisión andina y la religiosidad española. Ese es otro punto sumamente interesante que quiero tocarlo esta noche. No hay divisiones. Ninguna. Ninguna. Esto es... Conversaba con el padre Antonio de Jesuita que ha ido a hacer la misa más de 50 veces y le pedí que me dijera ¿Qué me puede decir acerca de esta fiesta? Me dijo, es indescriptible. Es indescriptible. Yo he vivido esto por más de 50 veces y dejé de ir hasta que la salud no me lo permitió. Muchos dicen que es sincretismo religioso. Yo diría que esto es una síntesis. Simplemente es un resumen. Es una fusión que quien se sumerge en estos espacios ya no se pregunta absolutamente nada. Simplemente lo vive. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. Con Suiza, con la industria tapestría, con el Perú, con el cambio climático, con la ritualidad. Cuando nos sumergimos y entendemos que todos somos uno y que los problemas vienen cuando nos creemos individuos o pequeños grupos, ahí empiezan a surgir ciertos problemas. Pero cuando comprendemos que somos lo mismo, esto es lo que pasa. Deseamos entonces que se multiplique más y más lo que ustedes lleguen a ver acá y vamos a estar dos meses. Y estoy segura que eso va a multiplicarse mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!